Aunque parezca difícil, los nicaragüenses deben insistir en la unidad y buscar la salida pacífica y democrática, según el comandante Henry Ruiz Hernández. No queremos que la violencia provocada o no sea la respuesta al paso que hemos ido construyendo la estrategia de la lucha cívica y pacífica. Eso no se puede olvidar y lo debemos tener de frente. Ahora, para que nosotros tengamos una señal de victoria en unas elecciones, es necesario que sea contundente. No puede haber un resultado apretado. Y la contundencia, tal como está prefigurada, depende de que nos juntemos todos. Ahorita no se trata de ideología, que si es comunista, que si es socialdemócrata, que si es de izquierda, que si es contra. No se trata de eso, se trata de que nos agrupemos por un fin común que significa reconstruir de nuevo nuestra Nicaragua. Porque el gobierno que venga se va a ver con unos enormes problemas. Desde los amarres que tienen las leyes y el derecho general de ahora, hasta tratar de despejar eso para que haya realmente una sociedad que sea regida por el derecho y la democracia. El comandante Ruiz dijo que no se puede dejar a un lado en una gran coalición nacional, ni al movimiento campesino, ni a la resistencia nicaragüense. Ahora, esas dificultades que se presentan a mí me parecen de lo más natural. Que surjan cabeza y comiencen a decir, ve ese no me gusta para presidente. Pues a lo mejor no te gusta a vos, pero a lo mejor me gusta a mí. Entonces esas contracciones las vamos a ir limando anterior. Yo sigo insistiendo que hay dos cosas que no podemos dejar por fuera. Uno es al movimiento campesino, que tiene sus propias contradicciones y que las va a resolver. Y dos, a la resistencia nacional. Porque ellas fueron partícipes de eso que se abrió después del 90. Y deben de estar allí presentes. Que son antisandinistas, que son anticomunistas, eso no importa. Que digan sus cosas, porque a la hora de llegada vamos a tener que reigirnos por unos acuerdos políticos generales. Y la otra cosa que no podemos dejar por fuera es que existen actualmente un grupo de obstáculos originado en el paramilitarismo. Esta es una tarea que la tiene que resolver el ejército. Y lo vuelvo a insistir, el ejército no se puede esconder. El ejército tiene que cumplir con lo que le dice la ley para resguardar el monopolio de las armas. Y aquí habrá muchos machos, muchos valientes de esas guerras que hubo, diciendo que ellos son de tiros, etc. Eso para mí no tiene más sentido que la retórica. El peligro va a ser cuando vayamos ya a las elecciones, que aparecen los líderes nuevos y ellos quieran eliminar esa contradicción por la violencia. Es decir, matando candidatos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.